Concluyó la segunda edición de la Copa de Fútbol Qatar-México realizada en la Ciudad Deportiva, donde el equipo representativo de la UNAM en la categoría varonil se impuso al conjunto de la Sectur. En la rama femenil, la Alcaldía Cuauhtémoc se impuso ante Istacalco y en la categoría juvenil, el campeón fue Coyoacán, que arrebató la victoria a la Alcaldía Cuauhtémoc. Ante esto, el embajador Mohamed Al-Kouwari destacó que su nación y México son países que están unidos por medio del deporte y la cultura. Finalmente realizó una cordial invitación para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Durante la premiación estuvieron presentes representantes de la Ciudad de México y personalidades del deporte como el Fantasma, quien actualmente funge como comisionado de lucha libre de la Ciudad de México. Los asistentes a este evento destacaron el impulso que se les da a los jóvenes en estas competiciones y expresaron que la organización del evento fue excelente. Me parece un torneo muy bien organizado, con gente muy preparada, gente muy profesional y lo más importante, apoyo a los jóvenes y ahora con esto de la nueva integración de niños o jóvenes y mujeres, creo que es una parte muy esencial para el deporte. Pues creo que fue una gran oportunidad, fue una muy buena organización de la Embajada de Qatar y pues realmente estoy agradecida por la oportunidad que nos brindaron de participar y por todo el torneo. Parte importante de la Copa Qatar México y que sirvió para hermanar a ambas naciones fue la demostración cultural gastronómica donde la Embajada de Qatar ofreció una muestra de comida qatarí, donde los asistentes pudieron degustar platillos típicos de la nación árabe. Él es el cocinero de la Embajada del Estado de Qatar en México, él va a preparar hoy cordero con arroz, es un plato típico qatarí que se llama kapsa, también habrá shawarma, habrá falafel, son platos típicos árabe. Representando al país, la Federación Mexicana de Charrería realizó una demostración del deporte mexicano por excelencia, donde los presentes pudieron ser testigos de distintas destrezas, habilidades secuestres y vaqueras propias de los charros mexicanos que participaron en la parte cultural del evento. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.